Y a bailar el veren, ven, ven El veren, ven, ven, el veren, ven, ven, el veren, ven, ven, el veren, ven, ven Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén Que ahí arriba de la loma se formó el maré, bebé Que se baila suavecito, dando vueltas para atrás Como la cumbia de lazo y nos vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no se da El berén-bembé, el berén-bembé El berén-bembé, el berén-bembé Así Esto es pa' que lo haces El Monterrey y el Nuevo Laredo Ronda Colombiana El berén-bembé, el berén-bembé, el berén-bembé, el berén-bembé Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén Que ahí arriba de la loma se formó el berén-bembé Si me piden un barato, me disgusto y no lo doy Me divierto cada rato Como el indio Simón Paso para adelante, paso para atrás Yo no doy barato, eso no se da Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cintura con facilidad El berén-bembé, el berén-bembé, el berén-bembé El berén-bembé Así Con saborcito Ay, hombre Para adelante, para adelante Como el elefante Raspadito, raspadito